¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al día de hoy a un nuevo video Le doy un video super interesante, un procedimiento realmente útil El día de hoy trataremos de explicarles un poco sobre este glitch o este tutorial Sobre cómo copiar cualquier emblema de cualquier persona o jugador que tengas agregada en tu lista de amigos O igualmente que tengas registrado en lo que serían tus jugadores recientes Sabemos que hay algunas cuantas personas, algunos cuantos players los cuales realmente les encanta traer un buen emblema Un emblema muy bien diseñado, un emblema muy bien elaborado Y bueno de verdad que este procedimiento nos ayudará bastante para conseguir emblemas que a nosotros nos gusten De cualquier persona que encontremos jugando multiplayer en lo que sería nuestro Black Ops 2 Esto nos ahorraría obviamente muchísimo tiempo ya que sabemos que podemos encontrar hoy en día cualquier tipo de tutoriales de emblemas En cualquier tipo de canal en Youtube, hay algunos cuantos canales los cuales se dedican a hacer trabajo de este estilo muy muy profesional Así que yo creo que únicamente nos servirá para ahorrarnos el tiempo, estar buscando algún emblema que nos agrade Igualmente ponemos a desarrollarlo por nuestra propia cuenta Así que vamos a comenzar pero igualmente antes de comenzar con el primer paso quiero dejar bien en claro que este procedimiento Obviamente no lo descubrí yo ni mucho menos Tal vez alguno de ustedes ya lo vio en algún otro canal Pero únicamente este video es para tratar de pasarle el dato a todas aquellas personas que son suscriptores del canal Y que obviamente también no saben de este procedimiento Porque es algo muy sencillo y de verdad vale muchísimo la pena Así que de verdad espero lo puedan compartir, de verdad espero lo puedan aprovechar Ya que no sé cuándo tiempo vaya a estar activo lo que sería este glitch o este truco Así que ahora sí vamos a comenzar tratando de dejar en cuenta Este truco sirve para lo que sería PS3 y Xbox 360 actualmente o por lo menos hasta donde yo lo sé Ahora lo que debemos de hacer será justamente en nuestro menú de lo que sería el Black Ops 2 Multiplayer Irnos justamente a la parte donde dice barracks en lo que sería el Black Ops 2 en español Justamente dejaremos lo que sería el seleccionador justamente por encima de esta opción Y justo ahora es cuando deberemos de presionar en Xbox 360 lo que sería nuestro botón Y La cual nos daría acceso a nuestra lista de amigos, igualmente a nuestra lista de jugadores recientes Justamente ahora igual sería cuando deberíamos irnos al perfil de la persona que queremos o que deseamos copiarle su emblema De una manera muy rápida, muy sencilla justamente ahora es cuando debemos de acceder a su perfil Igualmente acceder a lo que sería su canal de jugador, así es Sabemos que en esta parte tenemos lo que son sus capturas de pantalla, algunas cuantas partidas recientes Igualmente lo que serían sus emblemas Ahora lo que deberemos de hacer en esta parte sería presionar la siguiente serie de botones de una manera muy rápida Primero vamos a verlo de una manera muy muy lenta en cámara Que realmente se aprecie cuáles serían las pantallas que nos deberían de salir de una manera muy sencilla Tratando de repasarles lo que sería la serie de botones como les comento de una manera muy sencilla No es una serie de botones muy complicada, únicamente la primer parte será para tratar de memorizarla Ya que este procedimiento se debe de realizar de una manera muy muy rápida Para que funcione el glitch ya posteriormente en una prueba que haremos Así que únicamente vamos a tratar de anotar cuál sería este procedimiento Vamos a comenzar nombrándole los botones de una manera sencilla En lo que sería Xbox 360 Comenzaríamos colocándonos sobre lo que sería la parte de los emblemas dentro del canal de jugador de la persona Que le queremos copiar su emblema, cualquier tipo de ellos Y presionaríamos la siguiente serie de una manera muy muy fácil Sería presionando tres botones el botón B, dos veces el botón A, una vez más el botón B y una vez más el botón A Repito, tres veces el botón B, dos veces el botón A, una vez el botón B y una vez el botón A Así de sencillo sería el procedimiento que debemos de hacer, así trataremos de memorizarlo Para la parte de flexión 3 sería de la siguiente manera Tres veces círculo, dos veces X, una vez círculo, una vez X Repito, tres veces círculo, dos veces X, una vez círculo y una vez más X Así de sencillo sería el procedimiento Únicamente estaremos notándolo a cámara lenta Cómo sería, cuál sería las pantallas que nos deben de salir Obviamente ya en este caso lo vamos a ver de una manera más rápida De una manera en el cual sería un ejemplo muy claro En el cual como yo accedo a lo que serían todos los emblemas de una persona que me encontré jugando online De una persona a la cual la tomo de mis jugadores anteriores Creo que nos viene muy bien Copiaremos cualquier tipo de emblema que sea nuestra grada Y creo que con esto podríamos ir recolectando Muchísimos, pero de verdad que hay muchísimos emblemas que podríamos encontrar En todo online lo que sería Black Ops 2 Así que chicos, hasta aquí el tutorial Un tutorial muy muy sencillo, de verdad espero lo hayan entendido Cualquier duda no olviden dejarme aquí en los comentarios Para poder responder lo más rápido posible Ya que de verdad espero lo aprovechen No sé cuánto tiempo vaya a estar activo lo que sería este glitch Lo que sería este pequeño truquito para todos Así que de verdad aprovechen y lo consigan Todos los emblemas que puedas Yo trataré de conseguir los mayormente posibles Todos aquellos que a mí me agraden Y a posteriormente tal vez se los estaré pasando a cada uno de ustedes A todos aquellos que igualmente les interese Así que pasen el video donde quiera que estén Recuerden que ya os deciden que de verdad no olviden compartir este video Creo que es muy importante para que la mayoría de personas Lo puedan llegar a ver, lo puedan compartir Igualmente sean usados por todos ellos Así que hasta aquí me despido Donde vamos a salir de mañana con un nuevo video Con un nuevo gameplay comentado Nos vemos después Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!